Aquí hoy vamos a estar hablando de política internacional. Somos argentinos y a veces estamos desligados de lo que pasa en el mundo por todos los problemas que tenemos. Pero nuestras inversiones son globales. Y cuando son globales tenemos que hablar de hechos desencadenantes que van a pasar en los próximos meses en el segundo semestre. De qué vamos a hablar? De las elecciones más importantes para la Argentina en otros países. Y cómo pueden afectar a tus inversiones. Por eso si bancas a Donald, si bancas que tu cuenta comitente cada vez tenga más dinero. Deja likes, comentarios y viraliza todo lo que pase por acá. Así somos más los argentinos que hablamos un poco de todo pero siempre pensando en el dinero. Estimados, van a venir tres elecciones en los próximos meses. Por un lado vamos a tener la elección de China. ¿Cómo Ramiro? Elección en China, pero si en China no hay democracia siempre gana el Partido Comunista. Está bien, pero dentro del Partido Comunista hay quilombo. Sean Jinping va a querer ir por la re-re que desde Mao que no pasa. Y eso va a generar ruido. Obviamente que hay internas en el Partido Demócrata. Hay internas como tienen Cristina, Alberto, como tienen los radicales con los del Pro. Sí, hay internas en el Partido Demócrata y eso va a marcar la tendencia. Por eso hay que empezar a ver qué va a pasar con empresas como Baidu y Bava. Podemos ir posicionándonos, siempre diversificando el riesgo. No nos entusiasmen por demás, pero siempre hay un límite para todo. Siempre hay un límite hasta para un régimen comunista, un régimen dictatorial como el que tenemos en China. Después vamos a tener también la elección de Brasil que va a estar en dos tramos entre las generales y seguramente después el Balotage. Ahí sabemos que está Lula, que quiere volver después de todos los quilombo que armó. Y Bolsonaro. Por supuesto que el mercado prefiere que gane Bolsonaro y que no vuelva un gobierno populista. Ahí hay que tener en consideración que es una elección que puede llegar a sorprender el resultado. Todos están esperando un triunfo de Lula. Pero acuérdense, en el 95 nadie esperaba que gane Carlos Saúlmen en Argentina. Y se empezó a hablar del voto culpa. El voto es, yo voto pero no digo nada, porque no quiero que nadie me recrimine nada. Entonces me hago boludo, voto y no digo a quién voto. Entonces no está reflejado en las encuestas. Ojo que ahí puede haber una sorpresa. Por último, elecciones en noviembre, ¿en dónde? En Estados Unidos de América. País que más referencia nos da para nuestras inversiones. El amigo Trump no va a participar. Son elecciones legislativas y él por supuesto no va a ir a un cargo legislativo, él va por todo. Y bueno, nosotros somos republicanos. El mercado es republicano. Necesitamos de los republicanos. Biden también necesita de los republicanos. Tiene todo un problema con el share oil. Que tiene que tener políticas que no dependan tanto de la Reserva Federal. La Reserva Federal también está atento a esta elección. Sabemos que desde ahí se administra la tasa de interés y que puede cambiar todas nuestras carteras. Los republicanos pueden quedar con mayoría en las dos cámaras. Y esto puede cambiar también el peso propio del presidente Biden. Y empezar a marcar una tendencia donde puedan controlar mejor todo el tema inflacionario. Que bastantes cagadas se están mandando. Saben que la última semana salió la inflación por arriba de lo esperado. Y eso empezó a generar mucho ruido. Che, estamos siendo duros con la tasa de interés. La estamos aumentando y afloja la inflación. Sí, es todo un quilombo. Porque aparte no es que tenés una economía acelerada. Empezás a tener también recesión. Hay que tener cuidado. El mundo está muy candente. Seguir estos hechos. Pero entender que la misma recomendación que venimos haciendo de todo el año. No es el mejor año para el mercado. Me duele decirlo. Pero venimos de una década ganada en serio. No una década como la de los crineristas. Ganada en serio. Ganada en los mercados. Y este año capaz es un año de toma de ganancias. Por eso hay que diversificar bien el riesgo. Saber dónde posicionarse. Saber dividirse. Por ejemplo, en Brasil les recomiendo que vayan más por los bancos como el Brasesco, como el Itaú. Tengan cuidado. No se son entusiasmen. Las criptomonedas también están asociadas a todas estas variables. Parece que no. Pero para comprar criptomonedas se necesita una moneda que está emitida por un país. El mundo es globalizado. Por eso hablamos acá de la Argentina de elecciones en China, Brasil y Estados Unidos. No votamos, pero opinamos. E invertimos. El mundo es ignatro. El mundo es screwardı. El mundo es todo este juego. El mundo es todo. El mundo es todo. Gracias.